Cantar Cantar lo hago de mi nacimiento En vez de llanto entoné fue una canción Desde ese día se enteró nuestro universo Que mamá había parido un cantor Cantar lo hago de mi nacimiento En vez de llanto entoné fue una canción Desde ese día se enteró nuestro universo Que mamá había parido un cantor Desde entonces hasta ahora Dedico a mi entonación A la mujer don de vida Complemento del varón Tolerante y generosa Y llena de comprensión Optimista y muy segura Hermosa por tradición Mis tristezas y alegrías Mi fuente de inspiración A las que cuando les canto Les dejo mi corazón Música Música Mujer metódica y muy vivaz Apasionada, sensible en toda ocasión Emprendedora, super noble y picaresca Orgullosa si le maltrata en su honor Mujer metódica y muy vivaz Apasionada, apasionada, sensible en toda ocasión Emprendedora, super noble y picaresca Orgullosa si le maltrata en su honor Y por su feminidad Es el centro de atracción Sin la mujer en la tierra No habría motivo y razón Su existencia es la gran obra De nuestro querido Dios La mujer es la que al hombre Le hace saber la pasión Como no cantarle a ustedes Hermosa flor en botón Y a sus pies un feminista Les regala esta canción No